Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios Transformará mi vida para siempre, amén, amén Un aplauso al Señor Yo estoy en medio de un estudio que ustedes ya conocen, que saben Estoy tratando de comprender esa magnitud tan grande de lo que Cristo hizo Como Él mismo lo llama, esos tres días y tres noches en el corazón de la tierra Francamente me doy cuenta de que no son tres días y tres noches Sino que es un día antes, desde el Getsemaní Ya hablé, ya me refería a ese tema acá en el Monte de los Olivos El día de la agonía, la oración del Señor Jesucristo, la copa de la ira de Dios Es decir el pecado y luego tenemos la cruz y los tres días y las tres noches Pero aún hay un momento posterior que es posiblemente el momento más grande De toda la creación, es el momento en el que el Señor le dice a María Magdalena No me toques porque no he ido al Padre Y se va al Padre y el libro de Hebreos nos dice Que llegó al tabernáculo, pero no un tabernáculo hecho por mano de hombre Como el de Moisés, sino en el cielo mismo Y llevó su propia sangre y la puso en el propiciatorio delante del Padre Cumpliendo todas las demandas de justicia y en ese momento nos redimió Y en ese momento hizo expiación por todos los pecados Esta trayectoria es una trayectoria impresionante Y nosotros debemos buscarla justo como Él dijo Porque de mí van a encontrar en los salmos y en los profetas El Antiguo Testamento está lleno de referencias al sacrificio de Cristo Y a lo que sucedería en la cruz Se dice que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job Bueno, desde el mismo libro de Job ya está profetizado el sacrificio de Cristo Y la salvación de su iglesia, es decir, de los creyentes Pablo nos hace claro que no sólo fue para los judíos Sino que también para los gentiles Nos explica que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Y Pablo pregunta ¿Y esto fue durante la circuncisión? Dice no, fue durante la incircuncisión Porque la circuncisión fue puesta después por señal del pacto Pero ya Abraham ya le había creído a Dios Entonces explica Pablo es por fe Y entonces dice nosotros también somos hijos de Abraham Hablo de los gentiles, de los que no somos judíos Porque creímos en el Hijo de Dios Jesucristo Y a todo aquel que cree en el Hijo de Dios Le es dada vida eterna, vida soy Este proceso, le voy a llamar proceso Lo hemos ido describiendo a cuentagotas casi Porque cuesta mucho el entenderlo, el asimilarlo Y yo he usado esta frase que no sé qué tan apropiada es Pero pienso que debemos desaprender mucho Para aprender lo que dice Dios de nosotros en su palabra Quiero referirme ahora a lo que he llamado muchas veces En este púlpito el plan de las edades Se recuerdan ustedes, me han escuchado Dios tiene un plan y entonces dice Génesis 1.1 En el principio Dios y aquí comienza el desarrollo Del plan de Dios ¿En qué consiste? Bueno en la creación Crea el Señor todas las cosas Y la corona creando al hombre, al ser humano Varón y hembra los creó A imagen y semejanza de Él A imagen y semejanza de Dios Esta es una creación perfecta Y creo que hacemos muy bien en llamarle el paraíso Porque verdaderamente era el paraíso Es la creación de Dios En un estado absoluto de perfección De armonía, de amor Y sobre todo de una palabra Comunicación Cuando nosotros leemos que dice Que Dios se paseaba en el aire de la tarde Y hablaba con Adán y con Eva Y tenían comunión, tenían comunicación Es algo verdaderamente extraordinario Ellos vivían gozosos En una permanente comunión Con el Padre, con Dios A tal punto fue esto Fíjense lo que voy a decir Va a sonar un poquito confuso Pero a ver, sígame Se da cuenta que vino la caída Y luego nació Seth Y los demás Ahorita se me fue el nombre del siguiente Y luego llegamos a Enoch Ya el hombre caído Y sin embargo Enoch Que por supuesto tiene el relato Porque todavía conviven Por la edad y la longevidad de ellos Todavía conviven con Adán Enoch es instruido Y Enoch camina delante de Dios En tal grado de comunicación Que Dios lo toma y se lo lleva Y por supuesto ustedes se dan cuenta Porque la palabra lo dice Que Enoch profetizó ¿Y de qué profetizó? Dice acerca de la venida de Cristo Algo extraordinario A mí me parece extraordinario Si bien en la Biblia No tenemos un libro de Enoch Si tenemos el recuento En el Nuevo Testamento De que él profetizó Cómo vendría el Señor Jesucristo Entonces lo que estoy tratando de decir Es que en el plan perfecto de Dios La comunión de Dios con el ser humano Era la búsqueda de Dios Y es la búsqueda de Dios A ver voy a retroceder un momento Y después sigo con el plan de las edades Dios Todopoderoso que es Dios Que Él es todo Que es eterno Que está en todas partes Dios que es Dios No necesitaba nada Y sin embargo pensó y quiso Crear un ser Para tener compañía Para tener comunión con Él Por los siglos de los siglos Este era el deseo de Dios Este es el deseo de Dios Esa comunión Ahora regresemos al plan de las edades Después de la creación Viene la creación del ser humano Y después de Adán y Eva Viene la caída Aquí voy a parar otra vez Un momento Creo que nosotros No hemos entendido Suficientemente El tema de la caída Por supuesto que entendemos Lo que dice Romanos Por el pecado de uno Es de Adán Entró el pecado en todos Y por eso pasó la muerte A todos Así lo leemos Y me parece que muy rápido Me parece que no Frenamos Para recapacitar En qué sucedió Básicamente los estudiosos Nos dicen que pasó Una de tres cosas O más bien Hay tres opiniones Pueden ser las tres No hay problema Uno dice De la manera más clara Es decir Apegadísimo a la Biblia Que el ser humano Pecó Incluso llega a decirnos Que pecó de orgullo Cuestionable Pero está bien Pecó Eso está claro En el libro de Romanos Entró el pecado Y por el pecado La muerte Ya saben ustedes La concupiscencia Es la que incita Al pecado Y el pecado Produce la muerte Eso lo tenemos clarísimo Otros nos dicen Que fue una alta traición Es decir Que el ser humano Vendió su derecho Divino Es decir La paternidad de Dios La comunión con Dios El estatus Que él tenía Como ser creado A imagen Y semejanza De Dios Lo vendió Es decir Traicionó a Dios Para irse detrás De Satanás Entonces Uno lo califica De pecado El segundo Lo califica De traición Traición consiste En darle La lealtad A alguien más Del que la tenía antes En este sentido propio Se realizó Exactamente Una traición Lo que no Entendemos bien Es que puede ser Pecado Puede ser traición Pero sucedió Una tercera Explicación Que me parece a mí Mucho más importante Cuando él Decidió El ser humano Irse detrás Del conocimiento Del bien Y del mal Ambicionó Ser como Dios Porque es la mentira Precisamente De la serpiente No No moriréis Si no seréis Como dioses Conociendo Conociendo El bien Y el mal Yo siempre he repetido esto El bien ya lo conocían Porque conocían a Dios Lo único que faltaba Era conocer el mal El bien No había necesidad Ya lo conocían Pero ellos En su ambición Y lo dice En el caso de Eva Lo dice con mucha claridad Que el árbol Era codiciable Para obtener sabiduría Entonces ellos Quisieron ser Como dioses Quisieron ¿Qué es lo único Que no tenía Adán? Adán lo tenía todo Era el hijo de Dios Creado a imagen Y semejanza de Dios Con toda la creación A sus pies ¿Qué es lo único Que no tenían? Lo único Que no tenían Es ser como Dios Entonces En esta tercera explicación Donde caben Las otras dos El ser humano Decide voluntariamente Pecar Decide voluntariamente Traicionar a Dios Decide voluntariamente Darle su lealtad Al diablo O a la serpiente Como lo quieran decir Porque está buscando El conocimiento Del bien Y del mal Pero sucede Algo aquí Que a veces Perdemos de vista Tengo que apurarme Por cierto Que a veces Perdemos de vista Lo que sucedió Cuando él Se fue Detrás de la serpiente O detrás del diablo Es que Rechazó Despreció ¿Qué palabra uso? Menospreció La paternidad De Dios Y obtuvo La paternidad Del diablo Eso no lo pensamos Pero espérenme Un momento Y no dice Hijos de ira Y no dice Iniquidad Y no dice Hijos de desobediencia Y no dice Vosotros sois homicidas Porque sois hijos De vuestro padre El diablo Está clarísimo En la Biblia Ellos obtuvieron La paternidad Se rindieron Como hijos Del diablo No sólo Traicionaron a Dios No sólo pecaron No sólo buscaron El conocimiento Del bien Y del mal Sino que se rindieron Y adoptaron Y este es el punto Este es el verdadero punto Al adoptar La paternidad Del diablo Adoptaron O recibieron La naturaleza Del diablo Eso está evidente En todas las cartas En la revelación Paulina Lo acabo de repetir Perdón Lo acabo de decir Ahora lo repito Hijos de ira Hijos de desobediencia Hijos de vuestro padre El diablo Ahí entra lo que llamamos La naturaleza pecaminosa O la carne O el hombre viejo Todo esto Es parte De una sola palabra Es la palabra muerte Por eso dice Romanos Por el pecado de uno Entró el pecado en todos Y la muerte pasó a todos Esa palabra muerte Es interesantísima Yo todavía tengo que estudiar Bastantes horas Pero esa palabra muerte No es muerte como nosotros La tenemos en la cabeza Porque que decimos nosotros Que es muerte Bueno muerte es cuando Una persona Expira Y entonces fallece Eso es lo que nosotros Entendemos como muerte Pero no en este idioma En este idioma La muerte Y así se explica Teológicamente Es muerte espiritual Porque dijo Si comierais de ese fruto Ciertamente moriréis Y ciertamente murieron Pero no murieron físicamente Puesto que tenemos El recuento De que estuvieron todavía Ellos vivos Por muchos años Entonces ¿Qué tipo de muerte? Hemos llegado a entender Y lo intelectualizamos Y decimos Muerte espiritual ¿Y qué es la muerte espiritual? Y se contesta La muerte espiritual Es separación de Dios Sí Pero esa es muy pequeña Es un 1% En realidad Esa muerte Es obtener La naturaleza satánica Por supuesto Que eso suena fuertísimo Adámica Sonaba un poco mejor Pero no Es la naturaleza De Satanás Nosotros Miren El que mejor lo dijo Fue Juan Calvino Juan Calvino Expresó La depravación Total Del ser humano Y la expresó En estos términos Diciendo El ser humano No tiene Nada bueno en sí No quedó Nada bueno Después de la caída Lo único que el ser humano Puede hacer Es decir En la gracia de Dios Es ser regenerado Ahora tiene sentido La palabra Regeneración Nueva creación Nueva criatura Novedad de vida Nuevo nacimiento Claro Porque estaba muerto En los delitos Y pecados Y solo fue la misericordia De Dios La que nos sacó Pero espérenme Déjenme seguir Esta muerte Es verdaderamente La naturaleza Satánica No hay nada Bueno en el hombre Dice Vosotros sois hijos De vuestro padre El diablo Homicida desde el principio No hay verdad en él Mentira su naturaleza Todo eso Pertenece A la naturaleza Pecaminosa Esto es suficiente Para que Hagamos un ejercicio De gratitud Por dos años Para De que nos salvó Dios No De nosotros mismos Nos salvó Ahora Esa muerte Esa naturaleza Satánica Impedía Que el hombre Tuviese Justamente Lo que Dios Busca Comunión Porque el hombre Pecador No Miren Dice la Biblia Que no puede Acercarse a Dios Ni tampoco quiere Es decir Es imposible Para el hombre El hombre caído Hablo del pecador Hablo de Por supuesto Antes de la gracia De Dios Es imposible Para esta persona Acercarse a Dios Por eso Calvino También concluyó Del Sacrificio Ilimitado La elección Incondicional Y lo que conocemos Como el tulip ¿Verdad? Los cinco puntos Del calvinismo Por eso El estudio Tan grande De la majestad De Dios De parte de Calvino Me parece a mí Excepcional Pero regreso Entonces Dios En el plan Escuchen Primero Lo planea Después lo crea Después viene La caída Inmediatamente Génesis 3.15 Dios Declara Que va a venir Un plan De redención Y entonces Le dice Pondré Enemistad Entre tu simiente Le dice a la serpiente Y la simiente De la mujer Y ahí arranca Un plan Redentor Que por supuesto Apunta A Cristo El Mesías Luego viene Todo el desarrollo Del antiguo testamento No voy a repetir Abraham El pueblo No voy a repetir Por lo tanto Todo el antiguo testamento Que apunta A la obra Del Mesías Que va a venir El Mesías Pero no solo Que va a venir A la obra Redentora Del Mesías El Salmo 88 El Salmo 22 El Salmo 22 Isaías 52 Isaías 53 Son ejemplos Maravillosos Job 23 Hay una cantidad Hermosa De proverbios Y de salmos Que anuncian No solo La venida De Cristo Sino la obra Redentora Que va a realizar Cristo Ahora Imaginen esto Que voy a decir En ese amor Dios es amor Dios es amor Incondicional Dios es amor Ágape Perdóneme que esté Cambiando estas palabras Pero es para subrayar Que no es lo que creíamos Antes Por eso digo Vida Soe Vida eterna Soe Para que Realicemos el nuevo Concepto en nuestra mente Igual con el amor Ágape Entonces Dios Que es amor Y que ve A su creación Que era creada Imagen y semejanza De él Partir Y entregarse De lleno Y adoptar La paternidad De Satanás Él crea Un plan Inmediatamente Por supuesto Que lo tenía Planeado Dios No se le escapa Nada Y ese plan Se llama La redención La salvación Ahora En que consiste El plan En que Él mismo Jehová Como se le dice Yahweh Dios El Shaddai Él mismo Iba a venir A la tierra Y tomar Forma de hombre Ya sé que están pensando Cristo Da lo mismo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son uno Es la Deidad Dios mismo Decidió Venir a la tierra Despojarse De su forma De Dios Tomar forma De hombre Tomar forma De siervo Humillarse Humillarse Hasta la muerte Y humillarse Hasta la cruz Que estaba Escrito Maldito El que es Colgado Con un madero Con que objetivo Con el objetivo De que Él mismo Provoque Una cosa Que llamamos La doctrina De la imputación La imputación Es una palabra O el verbo Imputar Es una palabra Judicial Legal Pertenece Al reino De lo legal De lo judicial Que significa Imputar Significa Atribuir A una persona La responsabilidad De un delito O pueden ser Varios delitos Por supuesto Que importa Pero que es Lo que quiere decir Quiere decir Darle Ponerle Responsabilizarle Atribuirle Que palabras Puedo usar Segunda De Corintios 5 21 El que no Conoció Pecado Fue Hecho Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Oigan Oigan esto No dice Que el que no Conoció Pecado Le puso Pecados Es que Escuchen Bien El que no Conoció Obvio Que es Cristo El que no Conoció Pecado Fue Hecho Pecado Eso es Otra Complicación De allá De Isaías 53 Que dice Que el Señor El Padre Le plació Poner todo Esto sobre El Hijo Claro Porque Él tenía Un plan Él tenía Un objetivo Entonces El que no Conoció Pecado Fue Hecho Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos La justicia De Dios En Él Por eso Dice Primera de Corintios 1.30 Cristo Jesús Nos ha sido Hecho Sabiduría Justificación Redención Perdón Santificación Y redención Ya vamos Llegando A lo que Quiero exponer Fíjense Ustedes Hay una Palabra Clave Aquí Nosotros La llamamos La doctrina De la imputación Yo les he Comentado A ustedes Con gran cariño Y admiración Por el hermano Derek Prince Que a mí me parece Una genialidad La frase Intercambio divino Porque El hermano Derek Prince Lo enseña De esta manera Dice Él tomó Nuestros pecados Y nos dio Su justicia Él tomó Nuestra naturaleza El hombre viejo Adámico Satánico Como quieran decir Lo puso Sobre sí Y a cambio Nos dio Su justicia Él se llevó Nuestras enfermedades Él se llevó Nuestro rechazo Él pagó El castigo De nuestra paz Etcétera 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 Pero regresemos A este punto Dios mismo Vino a la tierra A cargar Con el pecado Nuestro ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De quitarnos La naturaleza Satánica Es lo que Jesús Le dice a Nicodemo Te es necesario Nacer de nuevo Es distinto Lo que nace De la carne Que lo que nace Del espíritu Ahora entiende Te es necesario Nacer de nuevo Pablo lo interpreta Y dice Ah novedad de vida Somos una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Dios mismo Si quieren digan Cristo Pero es igual Dios mismo Vino a la tierra Con el objetivo De ir a la cruz Con el objetivo De derrotar al diablo Porque dice Que derrotó Aquel que tenía El imperio de la muerte Luego en Apocalipsis Dice Yo soy el que vive Y estuvo muerto Y aquí que tengo Las llaves De la muerte Y del Hades Esa muerte Fue derribada Derrotada Y Cristo La llevó Para ponernos Su Ponernos Atribuirnos Imputarnos Su naturaleza Ahora La iglesia Ha sido experta En predicar el pecado Experta en predicar La vieja naturaleza Etcétera No Tenemos que ser expertos En predicar El Nuevo Testamento El declarar Como lo hizo Pablo Que Cristo mismo Le reveló Por eso se llama Revelación Paulina Este misterio Que es Cristo En nosotros Esto fue Jesús Es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Guatemala El Shaddai El Shaddai El Shaddai Mad Qures